Cristina Lagarde, a ver si podemos en vivo allí conectarnos, está por comenzar entonces, si se están sentando, era ella nomás, Cristina Lagarde de un lado, el ministro Nicolás Dujovne del otro y la inauguración oficial de la cumbre del G20 en nuestro país. Muy bien, nos dejamos entonces, gracias Luis. Bueno, muchas gracias, buen día. Estamos iniciando hoy nuestra reunión del track de finanzas del G20, reunión que se va a extender hasta mañana por la tarde y en ese marco contamos con la presencia de la directora gerente del fondo, Cristina Lagarde, y creíamos que era una buena oportunidad para comunicarnos con la prensa, así que después de unas palabras introductorias de Madame Lagarde, vamos a estar listos para responder sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Es un placer estar en Buenos Aires nuevamente, and I'm going to pivot to English, so for those of you who need to put the headphone on, kindly do so. Es un placer estar con usted aquí. Es un gran placer ayer tener una reunión muy productiva con Nicolás Dujovne, también, por supuesto, con el presidente del Banco Central, Luis Caputo, y con el presidente Macri, quien me invitó, que nos invitó a cenar y tuvimos excelentes diálogos sobre todos tipos de temas, pero obviamente sobre la Argentina, que supongo que es lo que les interesa. La oportunidad de estas reuniones fueron para mi equipo y para mí, para escuchar de primera mano, desde Nicolás y Luis y el presidente, cómo perciben la economía actual, cómo evalúan el progreso económico de la Argentina y el liderazgo con la determinación de aumentar, mejorar la situación económica de la Argentina y poner en práctica las mesas necesarias para alcanzar esas metas. Tuvimos la oportunidad de hablar de los temas que están en la mente de muchos de ustedes, las medidas fiscales, pero también hablamos muchos acerca de los resultados positivos, el crecimiento que va a ser resultado de estas medidas y los desarrollos que van a llevarse a cabo en muchas provincias de la Argentina en términos de desarrollos energéticos, turismo y creaciones de nuevos trabajos. Así que no fue simplemente las medidas de corto plazos que están siendo implementadas y los progresos, sino también lo que significa para más adelante la Argentina en el futuro y sus desarrollos y sus recursos masivos. Tomé la oportunidad de estas reuniones junto con mi equipo para expresar el respeto y el aliento muy fuerte para el progreso enorme que ha sido demostrado. Ha sido un corto tiempo desde la perspectiva del FMI, porque el programa que tenemos juntos ha sido puesto en efecto por un mes, pero claramente ha habido un progreso en términos de desarrollo fiscal y del liderazgo del ministro Duhovne. Ha habido mucho progreso en términos de políticas monetarias también, donde las medidas que tomó el Banco Central ha restablecido y ha gestionado una situación mucho mejor, con menos volatilidad, más transparencia, que realmente alienta a ir hacia adelante. También hablamos sobre temas acerca de la perspectiva de la economía, cuál va a ser la situación futura. Y acordamos con Nicolás y Luis que vemos que la economía va a estar mejorando hacia inicios del 2019 y 2020. También vemos que la inflación va a bajar en ese periodo de tiempo. Y si me preguntan hoy por hoy, la sociedad que tenemos hoy por hoy está funcionando, si es efectiva, si las autoridades están en el buen camino, mi respuesta es inequívocamente sí. Y estamos muy complacidos de poder ayudar a las autoridades para alcanzar esos resultados. Seguro estamos preocupados también con respecto a un capítulo en particular del acuerdo que tenemos, que tiene que ver con la protección social. Como ustedes saben, en el programa existe un mínimo nivel de recursos fiscales que tienen que ser dedicados a la protección social, un piso social, si ustedes quieren llamarlo así. Es un área donde las autoridades están completamente enfocados, mejor que enfocados. El programa tiene una pequeña variación que puede aumentar de ser necesario el gasto social. Y actualmente la meta es realmente adecuada. Así que estamos mirando todos estos aspectos y, como yo ya dije, tenemos un gran respeto y alentamos las políticas que están siendo desarrolladas por las autoridades de Argentina. Más allá de eso, es realmente un placer estar aquí en Buenos Aires. Muchas gracias. Gracias, Cristina. Quisiera mejorar mi español. Eso es lo único que faltaría. Bueno, abrimos el micrófono para preguntas y respuestas. Buenos días, Francisco Jueguez, Diario La Nación. Buenos días, Ministro Duhovne. Buenos días, Madame Lagarde. Quería preguntar teniendo en cuenta... Wait, 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 wait. I'm sorry. Can you hear me? Quería preguntar teniendo en cuenta la alta inflación de junio en la Argentina, que fue la más alta en los últimos dos años, si hay preocupación en el Fondo Monetario sobre si la Argentina podrá cumplir o no con las metas de inflación renovadas y acordadas en el programa. Y también, obviamente, transmitirle la misma preocupación o pregunta al Ministro Duhovne. Muchas gracias. Bueno, desde nuestro punto de vista, la inflación, la meta de inflación debe ser alcanzada. Esto ha sido dicho por las autoridades, lo hemos discutido, hemos acordado estas metas de inflación. Y las políticas que están siendo decididas, son implementadas según planeado, vemos que estos objetivos son alcanzables. Es verdad que ha alcanzado un punto alto. Hubo consultas, porque siempre hay consultas, hablamos mucho, frecuentemente, y esto estaba en cumplimiento con el programa. Se tomaron las medidas necesarias para abordar estas metas, esta inflación, y estamos absolutamente encaminados. Desde el punto de vista del Ministerio de Hacienda, parto por decir que el cumplimiento de la meta es una política del Banco Central. Y en respecto de su autonomía, nosotros tenemos que decir que el Banco Central cuenta con todo nuestro apoyo en lo que respecta al despliegue de su política monetaria para el cumplimiento de las metas. Y de hecho, el principal aporte que estamos haciendo es que ya no requerimos transferencias monetarias del Banco Central del Tesoro, ni tampoco que el Banco Central adquiera las divisas que el Tesoro consigue cuando emite deuda en dólares. Esa es una colaboración muy grande para que el Banco Central pueda alcanzar sus metas. Sí, Sebastián Catalano de Infoae. Quería preguntarle a Madame Lagarde si tiene pensado reunirse con miembros de los gremios o de la oposición en Argentina en este viaje. Y también, más en el contexto internacional, si cree que el presidente Macri desde la presidencia del G20 podría tener un rol de intermediación en cuestiones comerciales que afectan a países a nivel global. El FMI siempre se reúne con la sociedad civil, con los sindicatos representantes de la oposición, porque lo que necesitamos comprender es el contexto global en el cual las políticas se deciden. Entonces, claramente en el caso de la Argentina, esto sucede a nivel habitual cuando la misión vuelve. Esta claramente no es una misión. Estoy aquí por el G20 y es una gran oportunidad para sentarnos con Luis y con Nicolás y el presidente Macri para charlar. Pero lo hacemos esto de manera regular y es parte de nuestra tarea hacerlo. Tengo mucha confianza que el presidente Macri, con el liderazgo que demuestra y los contactos con los líderes del G20, va a poder hacer todo lo que esté en sus posibilidades para generar una buena comprensión y una igualdad de situaciones a nivel global en relación al crecimiento, a los cambios que vemos en el trabajo, los impactos de las nuevas tecnologías y, por supuesto, el comercio. Confío plenamente en que va a ser lo máximo posible para asegurarlo. Pero es una responsabilidad de todas las partes. No es solamente parte de su responsabilidad si fracasa o tiene éxito. Pero es algo constante que tiene que ser de un G20 al otro. Y la presidencia argentina del G20 es una excelente oportunidad para impulsar ciertas oportunidades, como ya lo identifica en la agenda argentina. ¿Qué piensa de las amenazas del presidente Trump con respecto a las aranceles? ¿Qué piensa de las críticas del presidente Cantri de las reservas? ¿O la meta del éxito fiscal para el año que viene? ¿Y por qué es lo más importante? Bueno, muchísimas gracias por tu pregunta, para lo cual tengo una respuesta bastante bien documentada. Estamos compartiendo con miembros del G20, con miembros ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales. Y este es el anexo a nuestro programa de monitoreo, donde identificamos el impacto directo en casos de situaciones hipotéticas de restricciones comerciales que sean resultado de aranceles aduaneros. Todo esto, el anuncio actual, se están comunicando las medidas. No estamos especulando sobre lo que puede venir en un futuro, no estamos especulando sobre el efecto confianza, porque esto tiene que ser muy granular y hay que ir muy profundo en la cadena de suministros. Pero indica el impacto que va a tener el PBI, que en el peor escenario, bajo las medidas actuales, y sin tomar en cuenta los anuncios, bueno, está tomando en cuenta el PBI en una base global. Esto es el trabajo que estamos desarrollando con las partes interesadas. Siempre valoramos la independencia de los bancos centrales. Y esto es uno de los puntos claves del acuerdo con las autoridades de Argentina. Para tener éxito y tener la estabilidad esperada, la independencia es clave, es central. Con respecto a las metas fiscales y a las metas de inflación, yo lo que puedo decir es que lo que es importante es la consistencia del programa y cumplir con el programa. Es decir, que ambas son relevantes para nosotros y tenemos que cumplir con todas ellas. Por supuesto, mi área de responsabilidad es la meta fiscal, pero ambas forman parte de un programa integral y ambas tienen que ser alcanzadas. Última pregunta. Buenos días, Mariana Segulín para Todo Noticias. Quería preguntarle primero a Madame Lagarde, ¿qué pasa justamente en el caso de que esa meta del déficit fiscal, que se proyecta de 1,3% para el año que viene, no sea cumplida? Teniendo en cuenta que hay proyecciones de especialistas en economía argentina que están previendo que la pobreza puede llegar a crecer el año que viene y que el gasto social va a tener que ser incrementado. Un gasto social que ahora se lleva el 50% de los gastos del Estado. Y preguntarle también con respecto al manejo del escaputo en el Banco Central sobre la corrida cambiaria. Usted dijo recién que lo había manejado bien. Y le pregunto si pronostica que esto ya terminó. Gracias. En primer lugar, no tengo dudas para dudar de que las metas ficales van a ser logradas. Esto es una determinación tomada por las autoridades argentinas, una que nosotros obviamente discutimos con ellos. Estamos preparados para proveer cualquier tipo de ayuda necesaria. Yo sé que otras organizaciones internacionales están ayudando. Yo sé que bajo el liderazgo de Nicolás hay una revisión de todas las transferencias sociales, beneficios y soporte disponible para mejorar la eficiencia y hacer que sean más alcanzables para que ellos lo necesiten más. Tomamos en cuenta las discusiones con las autoridades argentinas la importancia de apoyar a las personas más expuestas, a los más vulnerables, a las personas con menos ingresos como para asegurarse que sean protegidos. Además, eso es algo que nosotros realmente no vimos en programas antes. Existe ese margen dentro del cual medidas adicionales se pueden tomar si es necesario. Por lo tanto, yo creo que ese aspecto en particular realmente ha sido considerado en profundidad por las autoridades argentinas y nosotros estamos respaldando extremadamente eso. Y si miro los resultados recientes con respecto a los logros fiscales, yo creo que son extremadamente positivos, entonces no tengo dudas. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, muy bien. Así termina entonces la escueta, conferencia de prensa de Cristina Agar. Muy pocas preguntas. Bueno, los medios tenían que estar debidamente acreditados, por esto muy pocas preguntas. Cuatro. Había advertido previamente quienes iban a preguntar, medios nacionales e internacionales, sí, definiciones de parte de Agar. Yo pensé que también iba a hablar Nicolás Dujovne. Yo también. Es que de hecho cuando se la presentó, cuando presentan allí... No hubo ni una palabra. No, pero igualmente al inicio de la conferencia se ratificó que iba a hablar Nicolás Dujovne. Sí. Y solamente fueron las preguntas dedicadas y dirigidas a Cristina Agar. Se le preguntó por la inflación, por las metas fiscales, por la ayuda social, si habría allí una ampliación, ¿no? Para la ayuda social especialmente, que es lo que más preocupa en este momento de crisis en nuestro país, ¿no? Y si la Argentina estaba capacitada para el cumplimiento, ¿no? De los tratos y este pacto de prensa muy internacional. Y bueno, ustedes escucharon también diferentes ratificaciones de Cristina Agar para con el presidente, para con Luis Caputo y para con el ministro Dujovne. Bueno, allí entonces, escueta, como decía Roberto, cortita y al pie, ¿no? Fue breve. No sé si... Cortita y al pie, la conferencia e inauguración del G20 allí en el centro de convenciones. Como se dice por allí, ¿no? Breve, pero no intensa. Yo pensé que iba a ser contundente, ¿no? Me sorprendí. Pensé que iba a ser más larga la conferencia de velas. Sí, quizás era más un acto formal, digamos, para dar inicio a esta reunión del G20 en nuestro país. Sí habrá entonces, bueno, hoy mucha actividad. Lo contaba Agustín Arriba desde el móvil allí en esta cumbre. Y mañana... Que se reúne con el presidente, ¿no? Cierre por parte del presidente de la nación, Mauricio Más. Sí, una agenda muy apretada. Entonces, recordemos de Cristín Lagarde en estos días aquí en la República Argentina. Comida con el presidente anoche en la Quinta Olivos. La inauguración con esta mini conferencia de prensa en el G20 allí en el centro de...